La bandera de mi pueblo Yo te vi que venías entristecida Se dibujó el cansancio de tu dolor Qué mal te ha pagado la vida Qué manos tan encallecidas Derramando tanto sudor Jornal de burbujas y espinas Tantas ilusiones perdidas Laborando de sol a sol La bandera que va sufriendo Y en tu silencio lloras tus quejas Vas expuesta cual hoja al viento Con cargamento de ropa ajena Ven pasar el agua corriendo Quizás va huyendo de tantas penas Y en la basa de mundo negro Se va fundiendo tu piel morena La bandera manduqueando va Todo el mugre de la sociedad Dale duro, dale más y más Que hay tantas cosas que deben blanquear La bandera manduqueando va Todo el mugre de la sociedad Dale duro, dale más y más Que hay tantas cosas que deben blanquear Gloria Dublán, veterana La bandera manduqueando y derramando La bandera manduqueando va a ser Siempre vas coronada con tu ponchera Reina de porcelana, baja ilusión Manduco, trofeo de madera O pobre oficio de batea Nunca reniegas a tu labor Con batenta espuma y arena Comadre de conciencia buena La bandera de profesión La bandera de poca sombra Nadie te nombra, nadie te llama Y en tu casa hay llanto de sobra Si lo que cobras ya no te alcanza Cada aurora un bojo de ropa Y en cada gota se te va el alma Forjadora, misión de pompas Jabón que engloba desesperanzas La bandera manduqueando va Todo el mugre de la sociedad Darle duro, darle más y más Que hay tantas cosas que deben blanquear La bandera manduqueando va Todo el mugre de la sociedad Darle duro, darle más y más Que hay tantas cosas que deben blanquear Doctores, a mil carguidos Y Juan B. Arteta Adelante, caminante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video